El talento de Cecia Sainz, nuestra leona de Honduras, no ha pasado desapercibido. La ganadora de la Academia a 20 años ha recibido múltiples galardones y reconocimiento por su excepcional desempeño en el show mexicano. Recientemente fue invitada por el Senado de México para ser homenajeada con una medalla del mérito profesional, en reconocimiento a su dedicación en el escenario, su carisma y compromiso con la música. Emocionada y agradecida por este reconocimiento, Cecia compartió su alegría a través de las redes sociales. En una publicación en su cuenta de Instagram, agradeció al senador Israel Zamora Guzmán por el reconocimiento y expresó su satisfacción por convivir con artistas, poetas y emprendedores que comparten su deseo de seguir adelante. La destacada participación de Cecia en la Academia no solo le ha otorgado reconocimiento en su país, sino que también ha trascendido las fronteras. Recientemente se convirtió en embajadora honoraria de Arte y Cultura de Honduras en México, un título que refuerza su compromiso con su patria y su intención de llevar la música hondureña a nuevos horizontes. La Leona de Honduras, como es conocida cariñosamente por sus seguidores, se ha convertido en un verdadero ejemplo de perseverancia y dedicación para muchos jóvenes y artistas en su país. Cecia ha demostrado que los sueños se pueden hacerse realidad con esfuerzo y determinación. La brillante artista hondureña es reconocida por su destacada participación en el famoso programa de televisión La Academia. Con tan solo 23 años de edad, la intérprete deportilla no ha dejado una huella imborrable en la industria musical y se ha convertido en un orgullo tanto para sus seguidores en Honduras como en México. Su trayectoria en el programa fue impecable y semana tras semana Cecia se destacaba con su talento, dedicación y carisma en el escenario. Con su voz conmovedora y su presencia escénica impactaron tanto a los jueces como al público, convirtiéndose en una de las favoritas desde el inicio. Además de su pasión por el canto, Cecia también tiene habilidades en el baile, toca algunos instrumentos musicales y disfruta del deporte y el dibujo. Su versatilidad y amor por el arte le han llevado a explorar diversas facetas de su creatividad. La originaria del Porvenir, Comayagua, cautivó el público con su potente voz y versatilidad para interpretar diferentes géneros musicales. Desde el comienzo de su participación en la Academia 2020, demostró una gran técnica vocal y una notable habilidad para conectar emocionalmente con cada una de sus interpretaciones. Su éxito en el programa le ha abierto las puertas en la industria musical. Cecia ha firmado contratos con Sony Music y ha comenzado una prometedora carrera en México.